Bip, 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 Ser vivo, agresivo, se acerca a lo que... Pero, en esta era aún no se extinguieron. Ahí viene hacia mí. Chapo, no hagas eso. Chapo, ¿a quién atacas? ¿Quién eres tú? Soy un robot del año 2160. Viajé por el tiempo para intentar averiguar el medio ambiente del futuro. Una pregunta, ¿en qué era estoy? ¿Estás en una localidad de Bolivia en el año 2015? ¿Por qué dices arreglar? ¿Qué pasó en el futuro? Entre el 2050 y el 2150 la degradación ambiental fue destructiva. Sismos, tsunamis, erupciones, tormentas. Aparte que el reino vegetal está semi-extinto. Por la poca importancia que le dieron en anteriores años. No me puedo imaginar un mundo así. ¿Qué podemos hacer? De donde vine apareció la siguiente idea. Como la mejor forma de contravestar el daño ambiental es la prevención, surgió la idea de poder educar y concientizar a las personas en eras anteriores, a la devastación con el fin de evitarla. Empecemos a ayudar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!